La carrera de Derecho en Rusia tiene una duración de 5 años, otorgando el título de licenciatura. Derecho en Rusia. Mejores universidades. El Derecho en Rusia se califica en varios grados de la ley. Su formación viene dictada por la tradición que conserva la universidad europea. Algunas universidades ofrecen la licenciatura en esta área como un título de nivel de entrada. Quédate hasta el final del video para que conozcas dónde puedes estudiar esta importante carrera. Tiempo mínimo de la carrera. La carrera de Derecho en Rusia tiene una duración de 5 años, otorgando el título de licenciatura. Este tiempo de estudios se divide en dos partes. El primer año consta del aprendizaje del idioma ruso y de la nivelación de conocimientos, lo que llamamos el preuniversitario. Luego de esta etapa, el estudiante aprenderá todo lo que tenga que ver con la carrera que eligió. Pero no solo pueden realizar la carrera de Derecho en Rusia. Las universidades también ofrecen distintas especialidades para esta área a un costo económico. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. 5 universidades en Rusia donde puedes estudiar Derecho. Jurisprudencia 1. Universidad Estatal de Belgorod 2. Universidad Federal de Kazan 3. Universidad Federal de Lejano Oriente 4. Universidad de Investigación Escuela Superior de Economía HSE 5. Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos 6 especialidades que puedes realizar en Rusia luego de estudiar jurisprudencia 1. Derecho bancario 2. Derecho civil 3. Derecho civil, derecho familiar, derecho internacional 4. Derecho penal y criminología, derecho privado ruso moderno 5. Derecho comercial 6. Derecho europeo e internacional 6. Coméntanos en qué universidad te gustaría estudiar la carrera o en qué área quisieras especializarte. Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!